¡Suscríbete al canal! Han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Siempre es un jugador a tener en cuenta, hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. ¡Suscríbete al canal! El Valladolid que presenta la siguiente formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Esta es la formación del Valencia. Jasper Siles en el arquero, Gabriel Paulista trabajará junto a Garay en la defensa, Carlos Soler saldrá con Gonzalo Guedes por los costados del campo y arriba Rodrigo formará con Kevin Gamero en ataque. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, quito, ya comienza. Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. A ver si logras aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Tiene opción de pase. Valor interceptado, no han completado la jugada. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. ¡Pase bastante peligrosa! ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Por eso lo habían dejado solo, pelota en profundidad, la velocidad del jugador y encima termina en gol. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Kevin Gamero, Carlos Soler, Gamero, sigue sin parar, gana Terrino. Coquelin, parejo, toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. ¡Ojo que esta tiene potencial! Han recuperado la posesión del balón, gran defensa para evitar la contra. ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Bien el portero, pero sigue! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Abrazaca de arco! No queda mucho tiempo en el partido. Estuvieron a punto de engajar el gol, pero ahora tendrán que despertar y a ver si crean alguna oportunidad. Francisco Coquelin. Rodrigo. Gonzalo Guedes. ¡Rodrigo! ¡Se ha cruzado y tapa! Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Rodrigo! ¡Ojo que trae compañía! ¡Buen balón en el segundo palo! ¡Sandro! ¡Buena pelota entre líneas! ¡Hay chance! ¡Gronposi puede ser! ¡Y le pega con un tubo! ¡Aquí se colocó! ¡Lo definió bien! Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. ¡Rodrigo! ¡Parejo! ¡Carlos Soler! ¡Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Fue bueno lo del artiro! ¡Cuánta plasticidad! ¡Se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular, pero ¿a dónde tiró la pelota? ¡Buscando el costado! ¡Sandro! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Ahí está! ¡Levanta la bucha! ¡Hace falta que diga algo! ¡Se le pegó espantoso! Gonzalo Guedes Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Coquelin Gaia ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Gran instinto sin el resultado Apenas 1 a 0 el partido ¡Nos vamos al descanso en esta primera parte! Creo que será Kevin Gameiro el primero en admitir que su partido de hoy fue espantoso Este tiene mucha moral Tiene mucho amor propio Pero hoy le ha sobrepasado todo esto No ha encontrado los espacios La defensa ha estado mejor que él Así que Cambio por favor, entrenador Cambio Empieza el segundo tiempo del partido ¡Nos ponemos las pilas! ¡Buebel Valencia! Francis Coquelin Parejo Va para el costado y puede centrar La pelota voló por ahí Facilidad total para el arquero Sandro Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron Gameiro Kevin Gameiro Parejo ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se quedó con el balón! ¡Buen cinto! ¡Era bueno el cinto! ¡No lo aprovecharon! Daniel Vaz Dani Parejo Gonzalo Guedes Gonzalo Guedes Corta bien esa pelota La bocha que cambia de dueño Gonzalo Guedes Gonzalo Guedes ¡Ojo con esto! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Han logrado construir una gran jugada Que la culmina con el techo de este gol Es un centro más a la bolsa Mario De este jugador Que ha coleccionado asistencias Por doquier jugando así Es un espectáculo Centrando realmente La habilidad que tiene este jugador Es como para aplaudirlo Vemos la repetición Mario Alberto Se merece el gol Lo han hecho perfecto Buena pelota por fuera Esto puede terminar en gol ¡Ojo que la va a levantar María! Ya no hay más peligro Con qué facilidad le sacó la pelota Han regalado la posesión Kevin Gomeiro Ha llegado bien al juego del contrario A ver si aprenden por favor Que tienen que tener un poco de paciencia Todavía tienen tiempo Que si lo clavan lo ganan Ahí está El arquero la tiene Como tendría que haber sucedido La verdad que tuvo mucha tranquilidad Para parar esa pelota Ha decidido el entrenador Realizar un cambio Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Es fuera de juego Y le vamos a agregar al árbitro Maneja la pelota Y se acerca al arco rival Ahí van las pelotas en el área Esa pelota es buena Cuidado ¡Sandro! Un empate Que no le gusta El partido que casi termina acá Es como en el patio del cole Gol gana Francis Coquelin Kevin Gomeiro Ahí le llega el apoyo Coquelin Ahí se va la espalda de la defensa Va a llegar al arco Ojo con esto Y viene ¡Gol! Esto es increíble Pero tirarse los pelos Mario lo están ganando Hay que festejar Terminaba el partido Fijate los jugadores La alegría Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Aleja momentáneamente El peligro con la entrada Pero Se viene por troco Un cambio que seguramente Está diseñado Para aguantar el resultado Se lamentan los jugadores Ya la reventaron ¿Será que se viene el gol ahora? Un gol ¡Gol! Ya no queda Habana en el partido Lo han empatado Será de los momentos Que repasemos Al final del partido Seguramente Centro fenomenal Desde la derecha La izquierda La tiene para caminar Ahora la derecha La usa por dos Esta jugada Es para no perderse La Mario Hay que repasar De nuevo el gol La próxima vez Creo que la defensa Va a tener que estar Más pendiente Este jugador Porque lo que ha hecho Es estupendo Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Llegará el momento De apagar todo En dos minutos Valencia Sube por la banda Levantan el cartel Que anuncia Que hay tres minutos Más por jugar Hace bien el árbitro Sacando la tarjeta amarilla Saca la pierna Y se lo lleva de paso Al contrario No hay duda De la falta Irreprochable El árbitro Perfecto Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Joffrey con Dogbia Y sigue con su magia Tocando el balón Esto es como En el patio del cole Gol gana Y se viene en el ataque Ahí va la pelota Y pinta bien Ojo La tiene Cocalán Estos 90 minutos No han servido Para definir A un ganador Todo Termina Tablas El árbitro De la Un saludo Y se encuentra